Soy Maite de la Iglesia y me dedico al mundo de la moda, comencé como modelo y actualmente soy también blogger. Mi blog, el cual tiene una temática de moda, siempre quise que fuese un tanto original, que tuviese un toque personal, que estuviese muy vinculado a mi faceta laboral, a todo aquello que acontece y darle una visión del que está dentro trabajando. De ese modo consigo ese ámbito de originalidad y personalización que siempre he buscado con este proyecto. Algo que marca la diferencia dentro de MF Show es el hecho de que hayan querido encontrar en Madrid un espíritu un poco más internacional, que se asemeje a esas pasarelas tan coquetas igualosas que hemos podido ver en Berlín, en Nueva York, en Londres. Durante los días previos necesitas sobre todo desplazarte de un lado a otro, tienes citas, tienes fittings, necesitas probar esa colección para que la adapten a tu cuerpo y quede perfecta en el desfile y generalmente tienes que acudir a los talleres de cada uno de los diseñadores. Cuando voy a la búsqueda de algo diferente, para mí una de las premisas más relevantes es que sea original pero a la par que elegante. Creo que son dos conceptos básicos que unidos significan éxito. Dime Alberto. Mira, es que está David un poco preocupado porque han adelantado el fitting y estamos recogiendo a la gente. Estoy montado en el coche, si me dices dónde estás te paso a buscar. Mira, dame 15 minutos porque estoy con la bicicleta, la llevo a casa y os veo de inmediato. No te preocupes, que no tenemos mucho tiempo, me cabe aquí en el coche. Te voy a enviar la ubicación y os veo aquí, ¿vale? Gracias. Venga, perfecto. Ahora nos vemos. Oye, Rebe, ¿tú sabes dónde es el fitting? No, pero te lo miro aquí en el navegador en un momento. Perfecto. Ah, mira, 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 por ahí llega David. ¿Voy a dejármela en el despacho? Vale. Muchísimas gracias. Venga, chao, chao. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Blanca, sí, ya hemos podido hablar chicas. Sí, no, no ha querido ninguna. La verdad que estaban todas muy guapas. David, te cojo las labes. Ah, vale. Hola Maite, ¿qué tal? Hola Moira. ¿Estás conduciendo? Sí, sí, voy conduciendo. Le he cogido el coche a David. Guau, el coche me encanta, es una maravilla, súper fácil de conducir. Es una gozada. Bueno, perfecto para la ciudad y para aparcar cómodamente. Nosotros vamos a ver. El coche a David. Lo que nos lleva a David, la ciudad de México. Lo que nos lleva a David. Gracias por ver el video.